En la pieza, todos llegaron del cuadro Y antes de meterse el sol, la gran pilata quebraron Adentro no tenía dulces, pero tenía algo más caro Una bolsita certina De los animales gravos Cuando cayó la piñata, se hizo una bola de gente Parecían niños de guine, peleando por su juguete Sabían bien que las bolsitas Venían repletas de ambiente Pásenle a comer señores Dijo la esposa del jefe Ya muchos estaban llenos Habían cenado piletes Otros no podían llegar en ser Su apetito era muy fuerte Cuatro paus Uno va para afuera Uno va para afuera En los últimos años El pastel no era de pan Era un pastel colombiano Si lo servían en platos Pero de a cinco y seis diagos Si quieren hacer piñetas Aquí las bolsitas traían Ni un pastel a foto À la maya Ya Bien Bien Desde el plan Están viendo los tíos. Oh, sí. 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 Oh, sí.